fanáticos desconocen a mil y quesada tras un radical cambio de look bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones la veterana merenguera mil y quesada encendió las redes en la tarde de hoy tras reaparecer este martes en sus perfiles de redes sociales con un sorprendente cambio de look la misma mostró a sus seguidores y fanáticos su nueva y mejorada imagen esto en el marco del estreno de la primera temporada del reality de talento de boys la fotografía de la reina del merengue como también se le conoce a la cantante fue compartida a través de la red social de instagram donde se le ve posando con un vestido corto de color plateado cabellera lisa y suelta y un labial rojo vino bajo la dirección de imagen del estilista cater stevez los internautas quedaron sorprendidos y boquiabiertos tras ver el sorprendente cambio de la merenguera los cuales también no se hicieron esperar para comentar sobre sus fotos entre los comentarios refiriéndose a dicho cambio de look estos decían lo siguiente no se parece a ella otro decía caramba la cambiaron esa no es mil y obtiene demasiado filtro no se parece sí pero bájale un chin no se parece a ella y otro más decía cuál fue el cirujano estos son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en las publicaciones de la merenguera donde posa para las cámaras con un vestido de la diseñadora glanina azar y maquillada por chiara sabiñón sin embargo los colegas de la merenguera de 65 años de edad celebran el cambio de look de la misma incluso algunos hasta la sienten enamorada tal es el caso de la cantante maridalia hernández quien por ejemplo le escribió insisto la milicia está enamorada y ustedes queridos suscriptores reconocen la nueva mil y quesada dejen sus comentarios y opiniones si es que tiene demasiado filtro o en realidad la merenguera ha trabajado arduamente su figura sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte y dale like porque ya estamos arribando a los 100 mil suscriptores si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento suscríbete al canal de dímelo kv para que estés al tanto de todo lo que acontece